Lo valiente es herencia de su padre, de su madre heredada de una humildad y el apoyo lo recibió del cártel Zacatecas en sus tierras natal muy tranquilo se la pasaba en Jalpa hasta que un día lo hicieron enojar y ordenaron matar a una familia y Panchito no quiso obedecerlos sus principios no se lo permitían, no había forma de cómo convencerlo matar niños, mujeres e inocentes, ni por nada Panchito iba a hacerlo a Panchito las broncas le llegaron, porque no quiso cumplir una orden a todita su familia secuestraron, le pegaron donde más le duele al hombre del más grande al más chico torturaron, lo que hicieron en verdad no tiene nombre como pudo Panchito hizo las cosas y logró rescatar a su familia la santísima muerte es milagrosa, dijo Panchito ahora va la mía la familia es sagrada y no se toca, se metieron con el que no debía los jefes le dieron el apoyo, del gobierno y también de la mafia le asignaron un grupo de sicarios, equipados con todo tipo de armas en caliente llegó y limpio el estado, se vengó y ahora es jefe de la plaza aquí estamos para lo que se ofrezca, soy derecho y siempre fiel al cartel a la orden comandante hamburguesa, usted sabe que yo nunca sé rajarme soy Panchito y soy de Jalpa, Zacatecas, F1 esa es mi mera clave ahí está Puedes comparte